Dos galanterías para ti, con ellas quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida Pondes toda tu atención, porque son tu corazón y el mío Dos galanterías para ti, que tendrán todo el calor De un beso, de esos besos que te di Y caminaba y juntarás cerca del lugar De otro que era A tu rato me quedé Y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán, sí, 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 sí Te quiero, mi novio, te quiero, mi novio Pero si otra vez se Las galanterías de mi amor Se mueren Es porque lo han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe un hombre Que veré A tu lado viviré, y te hablaré, como Juan, estás conmigo, Dios mío, y hasta creerás, Dios mío, que te dirán, Dios mío, te quiero, Dios mío, Dios mío, pero si un atardecer, las calderías de mi amor, se mueren, es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer, es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Buenas noches, good evening, somos Canelita Sabrosa, we're Canelita Sabrosa, we're very pleased to be here.